Bueno, hemos comido guayaba, hemos ido a la casa de Chivo Manolo, hemos estado donde los caballos, bien cuidados aquí en las pesaderas del ecotel, en el ocaso, aquí en Valle de San José. Y Diego, que ha sido nuestro anfitrión, ya nos explicó, usted es egresado del SENA, ¿no? Sí, señor. Me dice el tema de cuál fue el área de conocimiento que escogió para terminar. Producción agropecuaria, hice un proyecto en producción de yuca para ventas. O sea, agropecuaria, tiene que ver con el agro y también con la crianza de los animales y todo esto. Bueno, muy bien. Y estamos aquí en la zona, la zona mojada, ¿se llamará esto? ¿Cómo se llama este lugar? Este, digamos. ¿Zona húmeda? Zona húmeda y es el lugar, digamos, de la piscina y la cafetería. Bueno, entonces, generalmente para estas temporadas, o bueno, en San Gil acostumbramos a ir a piscina. Nos gusta de pronto ir a una piscina con la familia, de pronto también disfrutar de un día soleado. Aquí hay buenos días de sol, pero también hay lugares muy, muy exquisitos, con mucho cuidado para uno pasar una buena tarde, una buena mañana. Bueno, ¿qué seguridad debe tener el que va a venir a la piscina? Traer su vestido de baño, ¿qué otras cosas les puede recomendar para que lo hagamos? Bueno, para ingresar a la piscina deben primeramente utilizar, bueno, utilizar bloqueador, utilizar el gorro para la piscina, para evitar, digamos, que se enreden los tubos del filtro. Que se enreden los cabellos, ¿no? Sí, utilizar ropa licrada y, por ejemplo, lo que es jeans no se pueden utilizar en piscina, pues el cloro de la piscina, porque se maneja también un nivel de cloro, le puede, digamos, decolorar la pieza, la prenda. Sí, el pantalón o la camisa. Bueno, eso es para el que viene a usarlo, el cuidado que deben tener los que están ofertando el servicio, por ejemplo, ¿cada cuánto se debe limpiar una piscina? ¿Qué cuidado se deben tener? Bueno, las piscinas generalmente se deben hacerle mantenimiento todos los días, todos los días se aspira, todos los días se le saca, digamos, todas las cosas que le van cayendo por encima de la piscina, y se limpian las mesas, se desinfecta, pues, digamos, ahorita por lo de la pandemia se lleva más un estricto limpieza o control a las piscinas, lo que son áreas muy, digamos, transitadas, se desinfecta para, digamos, evitar el contagio de esta enfermedad conocida como COVID. Bueno, a una piscina le cae mucha agua, demasiada agua. Esta agua que es tratada, pues, justamente pasa por un filtro, se reusa, se reusa, se reusa y se reutiliza. Y es algo que los seres humanos descubrimos en el agua cuando es con piscina y la tratamos y la tratamos y una cantidad de agua que se evapora en un día, por ejemplo. Hay que rellenar porque la piscina, por la aspersión y también por la condensación con el sol se va, hay que llenarla cada rato, se pierde mucha agua o se desaparece, podríamos decirlo de esa manera, el agua y hay que rellenar permanentemente. Bueno, todo lo más en verano sí perdemos agua. ¿Hablamos de un 10% o qué? No, es un porcentaje muy mínimo, o sea, digamos, eso puede ser un medio milímetro por metro cuadrado o menos. Eso, digamos, es un promedio. Pero eso es normal porque el sol evapora, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Sí, eso es normal porque el sol va evaporando agua y ya, digamos, lo que es en invierno, ya, digamos, aparte de que llueve, pues antes vamos teniendo más agua, o sea, ya, digamos... ¿Se va llenando? Sí, se recompensa con el agua que se va cayendo en invierno. Bueno, ¿es un agua tratada con clorox o cómo es el procedimiento? ¿Hay unos filtros y cómo es la cosa? Bueno, las piscinas se manejan, se deben tener filtros y los filtros especializados para eso son los filtros de arena, que son, digamos, los más especializados para las piscinas. Se deben manejar antialgas, cloro para evitar lo que es contagios, digamos, de virus, bacterias y eso, reproducción de bacterias. Entonces, con eso se evita. El nivel de cloro debe ser un nivel adecuado. Bueno, el nivel de cloro se maneja con el nivel de pH porque si manejamos... Eso se mide, ¿no? Sí. Todos los días hay que medirlo porque cuando se maneja un desequilibrio de pH, las personas empiezan a presentar enrojecimiento en los ojos, a veces, digamos, empieza... ¿Erupciones en la piel? A brotar, algo así, sí. Entonces, se maneja... ¿Cuál es el nivel del pH adecuado? El nivel de pH adecuado es entre más o menos 7... No, esperen, ahorita... No, ahorita, la verdad, no recuerdo. Muy bien. Bueno, ¿qué marca en la tirilla o cómo lo miden ustedes? ¿Con una tirilla? Sí, nosotros lo manejamos con, digamos, una tirilla de colores. Ella nos va a mostrar... Dice normal cuando está normal. Sí. Cuando está exagerado, está muy alto y bajo cuando se le debe mejorar. Exacto, decía, y entonces se manejan unos productos para aumentar e disminuir el pH. Sí. O también, digamos, la recirculación ayuda mucho para mantener un pH adecuado. Bueno, eso es lo que tal vez por la tirilla se acostumbra uno a ver los niveles. Alto, normal y bajo. Entonces, si está normal, perfecto. Si está alto, hay que bajarlo. Si está bajo, hay que subirlo. Bueno, qué bien, buenos consejos para la piscina. Una buena piscina, no se deben comer alimentos dentro de la piscina. Hay que ser cuidadoso con los menores. Siempre debe estar un adulto con ellos. Son también recomendaciones que se hacen justamente para tener cuidado. Tal vez usted vaya a ir a piscina esta semana. Tal vez usted tenga piscina en casa y tenga que tener cuidado. O tal vez quiera venir a una piscina y venga a esta, aquí del Ecotel, el Ocaso, que nos ha enseñado hoy muchas cosas para la vida. Por ejemplo, compartir con los animales, disfrutarlos. Bueno, dejarse morder también, por acá me mordió. Y también disfrutar de zonas húmedas como las que tenemos. Además, jugar. Sé que también aquí se puede jugar bolo y saltarín. ¿Y qué más hay? Bueno, tenemos aparte del bolo y saltarín, tejo. Tenemos también las canchas sintéticas, la bola de playa, la de tenis. Aparte, bueno, aparte ya de eso, tenemos distracciones, digamos, por ejemplo, las gallinas, los cabros que estamos viendo, los caballos. La vaca Lola. La vaca, sí. Y la huerta orgánica. Sí, tenemos así varias cositas que, digamos, en el día usted, digamos, no se va a aburrir porque tiene muchas cosas que ver y... Pasa bueno. Sí, se la va a pasar muy bien. Ah, bueno, entonces vamos a la huerta, ¿le parece? Listo, vamos para allá. Camine para la huerta. Ya vimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!